Escándalo UNGRE Guaid Mansur guardó silencio en la Corte. ¿Qué sigue? Este martes 3 de diciembre, Guaid Mansur, expresidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para rendir indagatoria por su presunta participación en el desbarco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE. Sin embargo, durante la diligencia, Mansur decidió acogerse al derecho constitucional de guardar silencio. El parlamentario llegó al Palacio de Justicia a las 9 de la mañana, donde estuvo por aproximadamente una hora. A su salida, Mansur estuvo acompañado por su abogado, Luis Carlos Torregrosa, quien confirmó la decisión de su cliente. Guardar silencio es una prerrogativa constitucional amparada del marco del proceso penal, afirmó el defensor, quien también aprovechó para insistir en que la Corte cite a Olmedo López, una de las personas clave en el caso. La Corte Suprema está ahora recopilando información relacionada con el escándalo de corrupción que involucra a varios funcionarios, incluyendo a Mansur. Según los elementos recabados, se ha señalado que Mansur, junto con otros implicados, posiblemente aceptó un acuerdo con funcionarios del gobierno en el contexto de un entramado de corrupción dentro de la UNGRE. Esta investigación sigue abierta y se espera que otros involucrados también rindan cuentas. Por otro lado, Mansur explicó su reciente renuncia a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, asegurando que lo hizo para evitar que sus funciones interfieran con la investigación en curso, en un contexto fiscal complicado para el país. Esta semana es crucial para el desarrollo del caso, pues seis congresistas más, a quienes se les ha abierto investigación formal, deberán presentarse ante la Corte. El miércoles 4 de diciembre, la congresista Liliana Vittar se da la próxima a declarar.